Gente de zona Y no me diga que no, que yo me tené Y que yo lo gozó como lo gozó a usted Aquí llegué, cantándole a venir moré Mi respeto para usted, que era la figura de Cuba Aquí llegué, cantándole a venir moré Mi respeto para usted, que era la figura de Cuba A los cubanos, botellas, ron, tabaco a pano Aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos Marcando tradición con un sombrero guano En homenaje para el bene y con talento les cantamos Dale la leña, que llegó la lírica que enseña Gente de zona con una wise y solta la rienda Mi flow se empeña Aquí cantarle feira a músico que todavía reina Sinceramente lo bueno es que valoralo, mi hermano Como de ti aprendimos, pa' siempre te recordamos Le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano Por lo que ven y moré, tu música nos inspiramos Castellano, que bueno baila usted Mano pa' arriba, mano pa' arriba otra vez Castellano, que bueno baila usted Y no me nace para ven y moré Castellano, que bueno baila usted Y no me diga que no, que yo me enteré Castellano, que bueno baila usted Que yo lo gozo como lo gozo usted Aquí llegué De nuevo Cantando la veli y moré Mi respeto para usted Mi respeto Que era la figura de Cuba Seguro, ¿cómo fue? Aquí llegué Ale Cantando la veli y moré Y me respeto para usted Para usted Que era la figura de Cuba Sube Ahora di lo que tú quieras Lo que tú quieras Y que esto suena cosa rara Ay, cosa rara Y que es mi ritmo de la calle Es de la calle Y aquí la gente lo compara Lo compara Vente de zona cantando con Irene Ay, como es Hace un homenaje a gran ven y moré Ven y moré Maro pa' arriba ahora que la puse como es Y no me preguntes nada Solo dime cómo fue Camino Cómo fue Cómo fue No sé decirte cómo fue Ay, dime cómo fue No sé explicarte qué pasó Vente de zona Tanto Báilalo bonito ¿Qué es? Báilalo sabroso Tú sabes Con tu sofrero y tu gato Ahí la mano Venerón Son venerón Sube Báilalo bonito ¿Qué es? Báilalo sabroso Tú sabes Con tu sofrero y tu gato Ahí la mano Venerón Son venerón Como de costumbre En la puse como es En el de zona cantándole Al ver y moré Ay, nada Báilalo bonito ¿Qué es? Báilalo sabroso Tú sabes Con tu sofrero y tu gato Ahí la mano Venerón Son venerón Sube Báilalo bonito ¿Qué es? Báilalo sabroso Tú sabes Con tu sofrero y tu gato Ahí la mano Venerón Somos venerón Gente de zona Con su protagonismo Pero esta vez Cantándole A papá no de ritmo Benny Moreno No hay pa' nadie Jacob Forer Tu papá el inmortal Alexander El monarca Nando Pro Pro No hay pa' nadie 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 Amén. 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 Amén.